El Lufo nos está acompañando en el día de hoy, fundada en el año 1984, con el apoyo de la congregación de misioneros claretianos. Ellos ofrecen servicios de atención terapéutico a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y a las familias con problemas de drogadicción y conducta. Para hablar de ese tema nos acompaña Roberto Vergara, hace parte del personal de apoyo, terapeuta y consejero, paisano mío de la ciudad de Cartagena. Por favor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, para mí es un agrado estar aquí compartiendo este programa para toda la provincia, es un tema muy importante para la sociedad en general. Bueno Roberto, hablemos de los inicios de la fundación. La Fundación Árez Claret es una institución sin ánimo de lucro, que fue fundada por el padre Gabriel Mejía Montoya en el año 1984, donde congregó a un grupo semilla, que llamó Semilla Secunda, voluntarios, iniciándose así este proceso de creación de la fundación. Y posteriormente y mediante unos trabajos de práctica y de conocimiento se tuvo en muchas comunidades terapéuticas del mundo, entre estas, el proyecto Hombre en Italia, en el año 2018, se crió y nace la primera comunidad terapéutica para un grupo en el año 2017. ¿Cuáles son los diferentes programas que podemos encontrar dentro de la fundación? La fundación tiene varias líneas de atención, entre estos están niños, niños, adolescentes, situación de calle de abandono, sistema de protección. Tenemos también programas para los desmobilizados, los desmobilizados en conflicto armado. Tenemos programas para adolescentes, consumidores de sustancias inactivas. Tenemos un programa aquí en la ciudad de Bogotá y en muchas ciudades del país, de responsabilidad penal, el sistema de responsabilidad penal. Y tenemos un programa para adultos, consumidores de sustancias inactivas en la ciudad de Bogotá. Bueno, hablemos específicamente de la labor que tú realices como terapeuta y consejero, trabajando con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que tienen este tipo de problemas de conducta y de odio. Bueno, yo me vinculé con la fundación Ares Clares hace aproximadamente 19 años y a raíz de mi experiencia también en la droga, que pude salir de ahí, desde entonces me encuentro vinculado con la fundación. He pasado por diferentes programas de niños, niñas, niñas, adolescentes. Actualmente estoy dirigiendo un programa ambulatorio que acabamos de abrir en la ciudad de Bogotá y que nos interesa mucho promulgar, promocionar y cumplir este programa porque vemos la necesidad que tienen personas que aparentemente están funcionando en sus diferentes esferas de la vida, en el área laboral, académico, familiar, social y en el personal, pero que se está generando un alto movimiento de cada niño en el estado de una condición, en el niño en el estado de una dependencia, entonces es como abrir ese espacio en la ciudad de Bogotá y estoy dirigiendo ese proyecto. ¿Cuál es el papel que juega la familia en este tipo de programas, en este tipo de terapias? La familia juega un papel importante porque de hecho la problemática de la drogadicción, entre otras cosas, el problema no es la droga, la droga es un síntoma del problema, es un problema multicausal y desde allí se ve la necesidad de que los niños se hacen un trabajo sistémico con la familia, integrar a la familia en la recuperación del adicto para que puedan salir un adicto. ¿Tenemos cifras más o menos o aproximadas de cuántos jóvenes o niños ustedes han rescatado de este niño? Tenemos estadísticas de aproximadamente 45 o 50 mil personas que han pasado por los diferentes programas de la fundación. Yo presumo, y de pronto siendo un poco optimista, que hay un 20%. La verdad es que las estadísticas son muy bajas en cuanto a la población. O sea, ¿podemos decir que de un 100% a un 20% se va a ser recuperado? Un 15% al 20% se va a ser recuperado. Bueno, cuéntanos también cómo ha sido tu experiencia personal, a nivel profesional, trabajar con estas personas, con los jóvenes, también con las familias, porque yo creo que es un trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo bastante complejo. Un trabajo muy complejo, pero me da tu cuenta a través de la experiencia que he tenido en la atención de este tipo de problemática y a los diferentes perfiles. Es un trabajo muy satisfactorio y que da una complacencia de miedo. Y es lo más importante cuando ahí hago alusión a esa frase que dice que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero lo considero desde la satisfacción y plenitud de genera en personas que todavía estamos trabajando con la población, consumidores de su casa psicotiva. ¿Qué papel también juega la parte espiritual en ese tipo de terapia? La espiritualidad es fundamental en la recuperación de alguien. Y es fundamental porque cuando se habla espiritualidad se habla de la manera como se es y como se vive. Y es cuando hacemos, entonces, preunimos, oprimimos sobre esa parte del ser que se desconoce muchas veces. Yo diría que en el mundo occidental la pedagogía está dirigida a la consecución del conocimiento, está dirigida a la estrategia o a los medios para conseguir ese conocimiento, pero ha estudiado mucho al conocedor del conocimiento y ese es el ser. Entonces ha primado fundamentalmente, y esto también ha auspiciado por el sentido consumista de la sociedad que entonces induce a que las personas prevalezcan sobre el tener, el ser mismo. Y ahí donde hablamos de espiritualidad, es imprescindible en la recuperación de alguien. ¿Cuáles son las causas principales que llevan a los jóvenes, a los niños, a este mundo de las drogas? A ver, como dije anteriormente, el problema no es la droga, la droga es un síntoma. La droga es un síntoma. ¿Los hogares disfuncionales también? Totalmente, totalmente. Entonces la raíz del problema se genera desde las emociones. La raíz del problema está en los afectos. Y cuando hablo de los afectos, hablo desde esa disfuncionalidad interior de la familia. Cuando no hay presencia de papá, cuando no hay presencia de mamá, cuando no hay presencia de los dos, porque quizás viven ahí, pero se van a trabajar, y dejan al niño solo. Claro, entonces no hay un acompañamiento por parte de los padres, y de hecho no hay un velamiento de cómo es la educación en la infancia, que es donde se genera y donde se estructura la personalidad del niño. A los ocho años es una esponja del ritmo de todo, y es una persona que trabaja a través de las emociones. Entonces, unas emociones muy desequilibradas, porque es propiciada por padres muy punitivos, o por el contrario, muy sobreprotectores, y no le dan una educación suficiente basada en el amor. Desde el amor, desde el respeto, desde la participación de la familia por usuario, haciendo que participe también de cualquier decisión en la familia, cuando ya está en una edad donde ya puede tener mínimamente una conciencia como para también tomar decisiones, crear la autonomía, crearle las habilidades relacionales competentes para que pueda acceder y tener una buena relación en ese contacto con la droga que es inevitable que se tenga. Ese primer contacto con la droga es inevitable. Y ahí a que tengamos una suficiente relación adecuada con nosotros mismos. Y yo creo que es una comunicación también, por parte y parte. Claro, es que está basado en eso, la comunicación. La comunicación es la segunda necesidad más básica que tiene el hermano después de la alimentación, es saber comunicarnos, saber relacionarnos. Y debemos aquí tener esa realidad para podernos relacionar con la droga. ¿Cómo? A distancia. Bueno, Roberto, entonces números de teléfono para que la gente, a través de la fundación, que se quiera vincular, que también quiera apoyar a este tipo de programas que ustedes están realizando, y también trabajar por esas personas que lo necesitan. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer llamándonos primeramente a mi teléfono personal, que es el 315-789-7729. Y enviándome también correo a mi correo institucional, que es roberto.vergara.org. Estamos ubicados aquí en el sector de Teusarquillo, diagonal 40 Avis, número 1429. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Te felicito por esa labor tan bonita que realices, aunque las cifras o los porcentajes no sean tan satisfactorios, pero qué bueno que por lo menos ese 15 o ese 20% logre recuperarse y recuperar su vida. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerden, las cites mañana a las 8 de la mañana por Teleamiga Internacional. ¡Feliz miércoles para todos! ¡Un besito!